Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su plaz Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas de maldón Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hace adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hace adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que eres nada En su riqueza comparada con lo que a ti te di De las que la felicidad se compra con dinero Hazme un amor sincero Tengo que vivir en soledad Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más Me alejabas más y más El de mi encima Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Calciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo ¡Opa! 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 Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que eso estoy hablando De una nueva luna, en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! Sabrosa Y dice ¡Ay, voy otra vez! Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscas otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime qué ha pasado Si te he brindado todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime qué ha pasado Si te brindado todo mi querer Sabores mi timbal Sabores mi timbal Sabores Cumbia, 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 cumbia Y dice Y dice ¡Jomba! Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir El día muy entero Y a ti no te ha importado Nada, nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste Solo que tú vuelvas a hacer mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos No lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con qué jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Ya nunca más Tú verte más ¡Epa! ¡Cumbia de la pura! ¡Cumbia de la pura! ¡Cumbia de la pura! Como ninguna Qué bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Que tantos besos te di Que tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Que tantos besos te di Que tantos besos me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión ¡Gracias! 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 Va subiendo la corriente Con chichorro y atarraya La canoa de Vareque Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La cejada del valiente El valiente pescador El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Sólo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Sólo su atarraya Cumbia de la pura De la mejor de la de antes ¡Jumbia verdadera! ¡Jumbia verdadera! Con su carga Con su carga En la playa El pescador No tiene fortuna Sólo su atarraya ¡Dibuque Kumba! ¡Jumbia verdadera! El pescador El pescador El pescador El pescador Quanto que quiere Y dice Erivi-rivi-riri vivo ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Eh! Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás, lo juzgarás Cuando a ti te caiga y tú la pagarás Pero ya verás lo que es el dolor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Ya luz, la pagarás Así es el mirazo que he sentido yo Ya no te... Con ti en lugar Siente otro que se preste al juego de tu amor Siente otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todos, por favor ¡Un, dos, tres, va! A ver las palmas de todos con más de palmas arriba Arriba, 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 arriba Gracias por el cariño que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas arriba ¡Y nos vamos con las palmas arriba We organismo especial, arriba, 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 sinon . . . . . . . En el güiro, Chubi. En bambó, Faducho. En trompita, Martín. ¡Fuerte de aplauso para Marcelo González! ¡El Chimote y Bal! En guitarra y batería, en el mago. ¡Fuerte de aplauso! En trompón, Gustavo. En el bajo, Gusti. Y quien les habla, Juan y el Pecoso, gracias por el cariño que nos brindan siempre. ¡Siempre y todo corazón! Y nos vamos con las palmas al... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! La nueva luna se va, el show ya se acaba 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 La nueva luna se va, el show ya se acaba La nueva luna se va, el show ya se acaba